¿El triunfo del miedo a los problemas de la sociedad postmoderna, que no han podido resolver las democracias liberales, será el final de la democracia? Yo no veo que la sociedad postmoderna, primero que nada no creo que existe una sociedad postmoderna, segundo, no veo que tenga un miedo a los problemas, y no veo que ese sea uno de nuestros problemas más graves. Lo que no han podido resolver las democracias son otras cosas, y básicamente son las disparidades entre países y las disparidades al interior de las sociedades. Si la socialdemocracia sobre todo, y los liberales sociales en menor medida, se han esforzado por paliar las desigualdades, cuando las desigualdades son tales que los más desfavorecidos viven con escasez y con necesidades, y con hambre o con niños que no pueden ir a la escuela, con falta de medicamentos, con ropa inadecuada, con vivienda inadecuada, sin los elementos necesarios para tener una vida digna. Pero las sociedades más exitosas son aquellas que han logrado paliar la pobreza de manera notable. Pero las disparidades dentro de la sociedad no son solamente esas, y son las que muchas veces las democracias no han podido resolver, como es el problema de los problemas que explotan las ultraderechas autoritarias nacionalpopulistas de la actualidad, principalmente la inmigración. A mí me vuelven a decir, pero es que hay una invasión. Entonces, a ver, con toda la inmigración que ha habido hasta ahora en Europa, hay un 5% de musulmanes, y de los 5% de musulmanes, los islamistas serán una fracción mínima, como lo son en todo el mundo los extremistas. 5% de la población no es una amenaza, la ultraderecha es una amenaza mayor, si consideras que tiene mayor votación en las elecciones europeas, mientras que los partidos islamistas no tienen votos porque no hay. Son tan pocos que nadie va a votar por ellos, y lo saben, casi como los viejos marxistas. Entonces, yo no creo que sea un miedo a los problemas que sea el que ponga en riesgo a la democracia, sino la no resolución de otras desigualdades y otras disparidades. Y la inmigración tiene como origen la disparidad entre países. Oye, si tú puedes ver en la tele, o en TikTok, o en Instagram, en el cine, ¿cómo se vive en Europa y cómo se vive en Estados Unidos? Y tú vives con un tirano de mierda en un país africano, con miedo a la guerra, sin oportunidades, o con oportunidades que te llegan hasta donde llegas. ¿Tratas de vivir mejor? ¿Te tratas de ir a Europa y a Estados Unidos? Lógico. Porque no vienen... Esto es la teoría de los de la otra derecha. Los que vienen son delincuentes, violadores, y gente de los asilos psiquiátricos, que dice Donald Trump. Mira, los mandan. Nos mandan gente de los psiquiátricos. Te mandan... La gente que cruza la frontera con Estados Unidos no la manda a nadie. La manda el miedo, la manda el miedo a la violencia, la manda el hambre, la manda la necesidad, y la manda el anhelo de una vida mejor. Consideran que tienen el mismo derecho a una vida mejor que tienes tú. Pero... Yo he conocido gente, un chico que vendía por aquí, andaba vendiendo bolsos y... y ropa y pulseras, y de todo lo que habían cargado los chicos generalmente africanos, subsaharianos, y este era arquitecto. Se había graduado en primer lugar en su curso, luego no tenía trabajo de arquitecto en su país. Y entonces se vino a España a vender cosas, ¿no? Porque con lo poco que sacaba vendiendo cositas aquí, le podía mandar a su mamá el dinero necesario para ir construyendo su casa, porque él ya había diseñado la casa, pero tampoco tenía recursos ni forma de obtenerlos en su país de origen. No me acuerdo si él era nigeriano o... Creo que sí. Y conozco a muchos. Y entonces, esa disparidad entre países es necesario resolverla. Porque si no, el flujo de inmigrantes no va a parar. Por otro lado, el flujo de inmigrantes es necesario porque necesitamos pagar las pensiones y los trabajos a los que acceden los inmigrantes, pues generalmente no son trabajos que quiera la gente ya acomodada en Europa o en Estados Unidos. Esto hay que decirlo, ¿eh? Tú dile a un estadounidense que por el precio que te cobra un mexicano por trabajar ocho horas piscando fresa, él va a trabajar ocho horas piscando fresa y no, vamos, se te ríe en la cara si no es que te zumba. Así que, creo que esos son los verdaderos problemas que tienen que resolver las democracias y que no las veo a veces muy por la labor o con la originalidad, la creatividad y la... el deseo de arriesgar lo necesario para resolver estos problemas. Ahora está... el presidente de España, Pedro Sánchez, está hablando en países africanos, en tres países africanos ha estado, ofreciendo apoyo, industrias, educación, desarrollo económico en esos países, lo cual va a significar que la gente a la que le des la oportunidad de desarrollo económico en su país no va a venir jugándose la vida en una lanchita de... un cayuco, una patera, que se llaman, pagándole un dineral a las mafias, dinero que además luego les piden prestado con usureros que a su familia la tienen casi como rehén. En vez de hacer eso, pues pueden desarrollarse económicamente, encontrar las oportunidades en su propio país, en Senegal, en Mauritania, en Costa de Marfil, en donde sea. tienen derecho a ello como seres humanos. Yo creo que eso es lo que hay que abordar. Por supuesto, el PP ya dijo que esto era un... Se estaba invitando a los inmigrantes a venir. No leíste lo que se está haciendo. Les da igual. Pero en fin, yo creo que ese es el problema, es un problema de las democracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!